Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Mi amor, mi amor Ya son casi las diez Es hora de que te levantes A despertarse flojito Ay, qué cansado estoy Ay, anoche el trabajo estuvo muy bien Mi amor, ¿cuándo te van a dar el turno de la mañana? Trabajas demasiado No tengo la menor idea Tú sabes lo difíciles que están las cosas Ay, ya no espero las horas de tener Mi consultorio propio y dejar la residencia Pero tú sabes que para eso necesito billete Por el dinero, no te preocupes Ya te dije que mi papá me lo va a dar Tengo un hambre ¿Qué te parece si me preparas algo en lo que yo me baño? No, no, no te bañes ¿Sí? Hace tiempo que no hacemos el amor Ya, Genoveva De verdad tengo hambre ¿Me vas a preparar algo o no? Sí, sí, voy rapidito Pero no te bañes, ¿sí? Por favor Cuando regresó Pues sí, nos metimos en la cama Ay, pero como que todo fue muy rápido Pues más vale un rapidín que nada de nada, ¿no? Ay, pues sí, Marisa, pero yo ya estoy desesperada Porque estoy segura Que no le gusta acostarse conmigo Si no le gustara, no lo haría, no seas tonta Pues yo sé Yo sé que lo hace nada más por no dejarlo ¿Eh? Y no será que tiene por ahí un amante ¿Y qué? No, Sergio es muy serio Ay, pero ya teníamos tres semanas que no lo hacíamos Ay, no, ella está claravísima la cosa Pues sí Ay, yo creo que es mi culpa Porque debo ser muy mala en la cama Ok Eres muy serio y eso también me cohibe Oye, Marisa ¿Tú cómo eres cuando te acuestas con los hombres? Ay, Genoveva Es como todas las mujeres Yo en la cama soy una loca ¡Tú tomaste tus decisiones! ¡Que no, que no beba! ¡Que no beba! ¿Qué pasa aquí? ¡Genoveva! ¡La cama está llena de plumas blancas! ¿Qué pasa? Ay, mi amor ¿Por qué llenas? Sergio Te tengo una sorpresa Pero cierran los ojos Sí Mi amor Hay parejas que después de un tiempo de casados Se les disminuye el apetito o el deseo sexual Y más ustedes que tienen horarios completamente distintos Y por supuesto, poco tiempo para estar juntos ¿Y qué puedo hacer? Usted, que es sexólogo, tiene que ayudarme Lo primero que tiene que hacer es hablar con él abiertamente Contarle todo Y luego entre los dos busquen una forma en que puedan mejorar su relación afectiva y sexual Y a usted le corresponde saber quién es él realmente Qué es lo que le gusta Puede ser algo tan sencillo como buscar nuevos espacios En que puedan recuperar esa sensación de aventura y de placer que tenían cuando se casaron ¿Nuevos espacios? A un hotel ¿Quieres que vayamos en este preciso momento a un hotel del centro? ¿Para qué? ¿No te das cuenta que yo no he dormido en toda la noche? Pero, mi amor Mi amor, yo quiero que hagamos el amor en otro lado Quizás si hacemos el amor en un lugar que no sea nuestra casa Lo disfrutas más Y tal vez, no sé, te provoca estar más conmigo No hables vulgaridades, Genoveva Suficiente con ese bikini de cabaretera que te compraste Que más parecías un... Pollo Que cualquier otra cosa Mira Ni tú y yo tenemos que ir a un hotel Ni tienes que disfrazarte de prostituta ¿Me entendiste? Nada, Marisa Nada me ha servido Ni hablar con él Ni el disfraz de plumas No te rías Ni proponerle que fuéramos a otro lugar Es que ya yo no sé qué hacer ¿Por qué no vas al club donde yo trabajo? Claro, ahí las bailarinas son expertas en materia de hombra Te voy a dar muchos consejos Es más, tú te puedes quedar, verlas bailar Y aprender en muchos pasos a ser muy sexy Y a tu marido, por más mojigato que sea, le va a encantar Ir al table dance ¿Será para que Sergio me mate? ¿Tú no dices que él nunca está por las noches? ¿Cómo se va a enterar? Ni adivino que fuera, pues ¿Cómo cree? Además, yo, ¿qué voy a ir a hacer a ese lugar? Investigar cómo seducir a tu marido Nada más Es más, te voy a presentar a Erika Ella es la más experta de todas las bailarinas Y no, Eva, no tienes nada que perder Pero sí tienes mucho que ganar Ah, pues Ay, bueno, está bien Voy esta noche Tú tomaste tus decisiones Uy, hola Hola ¿Está bien? Qué no, Eva Eh ¡No, Eva! Hoy salí temprano ¿Dónde te metiste? ¡Que no, Eva! Pasa Siéntate ¿Te gustó mi número? Sí, mucho Eres muy buena Pero sinceramente Entiendo por qué mi esposo ya no quiere hacer el amor conmigo Ay, yo no tengo ni siquiera un poquito de sensualidad Ay, eso no es cierto Tú eres guapa y eres sexy Pero bueno, cuéntame ¿Cuál es el problema con él? Yo no sé cómo provocarlo Ay, no es tan difícil provocarlos No La clave es no tener miedo Ni de tu cuerpo, de ti, de nada Simplemente gozar el momento Bueno, suena muy fácil, pero... Ay, es muy difícil moverse así como tú lo haces Yo no podría No, es fácil Mira, si tú disfrutas Ellos disfrutan Pero si te pones tensa Entonces ellos se ponen más tensos ¿Por qué no practicas un poco? Voy a empezar a entrenar a una nueva bailarina Si quieres Te puedo enseñar a ti también Tú tomaste tus decisiones ¿Dónde estabas, Genoveva, a estas horas? No Son las doce Las doce de la noche Yo salí con Marisa Una amiga del yoga Te he hablado de ella ¿Sí? ¿Y qué clase de amiga es esa? ¿Ah? ¿Por qué saliste con ella? ¿Sabes que no me gusta que salgas con nadie? Y menos de noche Mi amor, me lo pidió de favor Es que Marisa tenía una cena Y me pidió que la acompañara Me llamó justo después de que te fuiste Y yo no quise interrumpirte en el hospital Una mujer decente Nunca sale sola Y menos de noche Desde que me casé con él No puedo hacer nada sin que él lo sepa Es por eso que vine A despedirme Ya no voy a regresar Genoveva No pierdas la oportunidad Es una semana Y no es por las noches Únicamente por las tardes Y por unos pocos días Mientras logras encontrar ese león Que tu marido lleva por dentro Sí Yo quisiera De verdad Pero no puedo Por favor dile a Erika Que muchas gracias Y también gracias a ti Por quererme ayudar Pero yo no quiero preocupar a Sergio Él es tan serio Tan fiel ¿Qué tal preciosa? ¿Te sirvió el libro? Sí doctor Muchísimas gracias Espero pasar el examen Es mañana Bueno Cualquier duda que tengas Yo te ayudo en lo que quieras Tú solo preguntas Gracias Perdón Esta enfermera está más Buena más Buena más Y eso que me gusta más que la Silvia Que ella es mucho de sierra Porque la Silvia está súper Re contrapotente Hermano Vamos a darle Que ya se nos hizo tarde Y en media hora Tenemos que estar En la sala de emergencia Ven Dale Vamos Hola ¿Todavía puedo aceptar tu oferta? Bueno chicas Las felicito Han aprendido muy rápido Muy bien Irina Esta noche es tu debut Necesito que le eches Todas las ganas Nicolás Te ha hecho mucha promoción Y ha invitado a gente Muy importante Solamente para verte ¿Está bien? Sí Y tú Genoveva Bien Bien Tranquila Lo has hecho muy bien Has aprendido Pero Siento que te falta algo Algo que te puede servir Para bailar Y también para hacer el amor Y es que te sueltas Suelta tu cuerpo Déjate llevar Siéntete bella Siéntete bella Disfrútalo Si tú te sientes hermosa La más hermosa De este lugar Todos te van a ver De esa manera ¿Bueno? Vamos a ver Cómo quedó tu vestuario Irina Te deben haber dicho Que eres Muy, muy bonita Tú tampoco estás Nada mal ¿Qué te parece? Lástima que estés casado No, no, no Yo estoy separado Sí De hecho Mi esposa vive con sus papás Y yo vivo con mi hermanita Y su perro tuerto Mi hermanita es inválida ¿Bueno? Buenas ¿Está Sergio, por favor? No, él no está ¿De parte de quién? Habla con Jennifer Me imagino que hablo con su hermana Mire, lo que pasa Es que yo había quedado De verme con él en mi casa Y no voy a poder estar Porque mi hermana se enfermó Y me tocó irme para la casa de ella ¿Le podría decir, por favor, que me llame? Es que he tratado de comunicarme con él al hospital Y no me lo pudieron pasar Sí, sí, claro Yo, yo le digo Bueno, Beba, viniste ¿Y cómo te sientes? Bueno, un poquito nerviosa Pero bueno, ya que viniste Me siento muchísimo mejor Qué bueno Ay, Dios mío ¿Qué me pasa? ¿Qué me puedo mover? Marisa, tenemos que llamar a un doctor No tendrás una úlcera, ¿verdad? Ay, sí, pero es que jamás Me hubiera dolido así, nunca No, no te sientes Hay mucha gente esperando Ha venido a dar tu debut No, no, no Ella no va a poder salir Y esto va a ser un problema para Nicolás No, no, no ¿Por qué tengo que salir? Yo necesito un trabajo No, no No, no No, no No puedes moverte Quédate tranquila, ¿sí? Segunda llamada para Irina No, no Alguien tiene que salir en su lugar Porque, porque si no La gente va a armar un escándalo Y hasta se va a quedar sin trabajo Pero ¿quién puede salir? Vas a ir con su pico Si usas esto Nadie te va a reconocer ¿Puedo decir qué es lo que pasa? Y ahora, lo que todos estamos esperando Nuestra nueva bailarina Con ustedes La fabulosa La increíble La nueva estrella de El Gozo La norteña de Fuego ¡Muévete más, mamacita! ¡Muévete más, mamacita! ¡Muévete más, mamacita! ¿Estás llorando? En el público Está mi esposo ¿Cómo? Sí, está En una mesa En el escenario Justo enfrente del tubo No te preocupes No, te reconozco No es eso Me acabo de dar cuenta Que todos estos meses He estado con un desconocido ¿Qué hace él aquí? Se supone que debería estar en el hospital Pero no Está aquí Quizá ha venido a este lugar Y a otros lugares Y yo cariño que estaba trabajando ¿Y cómo es? Tiene barba ¿El de barba? Sí ¿No estarás hablando de Sergio? ¿Lo conoces? Pues Me ha invitado a salir varias veces Pero nunca pude Ha salido con todas las chicas del bar Sergio viene todas las semanas ¡Soy una estúpida! Cálmate Cálmate Que no beba Ya ¿No? No me calmo Gracias mi amor Nos vemos otra noche Ahora déjame solo Con La norteña de fuego Estuviste maravillosa ¿Cómo te llamas? ¿Que no vas a hablar? Siéntate entonces Siéntate Quiero que sepas Que eres lo mejor que viste Eres La mujer más fogosa Más sexy Más Buenota Y rica Que he visto pasar por este lugar Y mira que me conozco a todas A todas Y a todas las enfermeras De mi lugar de trabajo Pero ninguna se mueve como tú ¿No me crees? Ninguna me gusta tanto como tú Mamacita Yo sé que en este lugar Está prohibido salir con los clientes Pero nadie tiene por qué enterarse Lo que pasa afuera ¿Qué te parece si salimos? Nos vamos a algún lugar juntos Sí Yo te prometo que te pago bien Y si me das el ancho Después hasta te puedo poner un departamento ¿Qué dices? Ah, ya sé Estás pensando Este tipo está casado Pero por eso Ni te preocupes Porque tu mujer No te va a molestar La pobre es tan mala en la cama Que ella me tiene aburrido Pues Yo creo que la que está aburrida Es ella Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo Y ahora este es mi castigo Genoveva Eres una porquería, Sergio ¡Un desgraciado! ¿Y tú cómo te atreves a reclamarme Si estás sacándome una perdida? ¡No me toques! 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 Despiértate. A ver, despiértate, que ya llegó la policía por ti. Ya, ya, ya. ¿Dónde está Genoveva? Genoveva ya se fue. Oye, ¿cómo pudiste engañar a una mujer como ella? Si ella fue la que me engañó a mí, ella es una... ¡Cállate la boca! Genoveva es la mejor mujer del mundo. Ella nunca había bailado aquí. Ni lo va a volver a hacer si bailó hoy. Pero hacerle el favor a una amiga. Sí, claro que sí. Yo nací a ella. A mí no me vas a engañar. Ella vino aquí buscando ayuda. Porque tú ya no tenías ningún interés por ella en la cama. Y yo misma le dije que hablará con las muchachas para que le ayudaran a reconquistarte. Una mujer decente jamás haría lo que ella hizo. Una mujer hace lo que sea por su hombre. ¡Lo que sea! Y ella solamente te quería a ti. Quería llamar tu atención, pero tú la engañaste. Todo el tiempo la engañaste. Llévenselo. Tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos, yo soy una persona decente. Sí, a mí me tratan con respeto. Por favor, soy un doctor. Genovid. Sergio. ¿Tú qué haces aquí? Quería saber si habías cambiado de opinión. No. Sergio, tú y yo ya estamos divorciados. No sé para qué insistes en que volvamos a salir. Es que yo fui un tonto y no supe valorarte. Pero aprendí la lección y quiero que me des otra oportunidad. Por favor. Lo siento, pero no. Sergio, esto ya no puede ser. Adiós. Tú escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Qué bueno el artículo que escribió Genoveva acerca de las bailarinas del table dance. Siempre fue una periodista de primera. Y me alegró mucho que volviera a trabajar al periódico y, por supuesto, que dejara ese patán. ¿No? Sí. Sí. Y qué, ¿listo para irnos de viaje? Para irnos cuando quieras y para lo que mando.